cómo activar autocorrector en samsung galaxy a 51 si quieres activar el autocorrector en tu samsung galaxy a 51 en este vídeo te voy a enseñar los pasos que tienes que dar que son sencillos para que puedas activarlo como hago en todos los vídeos del canal lo voy a explicar de manera rápida lo primero que tienes que hacer es entrar en la aplicación de ajustes cuando estés dentro de ajustes tienes que bajar hasta que encuentres el apartado de administración general entras dentro y ahora que estás dentro de administración general vas a entrar en ajustes de teclado samsung una vez que estés dentro tienes que bajar un poco y entras en sugerir correcciones de texto simplemente activas el autocorrector en tu idioma subraya en rojo las palabras con errores ortográficos y sugiere correcciones hasta la próxima